El Procurador General de la República ha estado realizando una serie de allantamientos, como usted mismo le ha denominado, porque no se puede calificar como allanamiento, porque para hablar de allanamiento es de un procedimiento, ¿verdad? Usted le llamaba allantamiento, que es el objetivo, tal vez, que ha tenido el Procurador o el Ministerio Público en esta situación. Me refiero, por ejemplo, a toda esta serie de personas que de alguna manera u otra, según el Ministerio Público, han estado ligados o estuvieron ligados a César el abusador y que han sido mencionados. Muchos de estos han ido a buscar detenidos y con esposa. Por ejemplo, como es el caso del ex pelotero Octavio Dottel y Luis Castillo, bueno, que se salió ileso, pero Octavio Dottel no salió ileso porque estuvo preso. Además, se le puso medidas de coerción, de visita periódica y el pago de una garantía económica. O sea, él está en el expediente. Está en veremos de que ya en un juicio de fondo, como se le quiera llamar, como ya a los abogados, que él pueda salir ileso. En el día de antes de ayer, también se fue y se buscó otro de los implicados, donde el Ministerio Público lo vincula, que era parte de la red y era quien administraba esos negocios de las discotecas y todo eso, que en verdad, como se escabullía detrás de estos recursos. Y su condición era esa, hacer eventos artísticos como parte del lavado de estos recursos de este señor. Ahora bien, cuando a sí mismo van y lo aparezan, esposado, llega al palacio y llega con su personalidad así muy regia, que me sorprendió. Entonces, en el día de ayer, Ramón Antigua, pues un juez, el juez de atención permanente, ¿verdad?, así que se llama, pues de manera pura y simple lo descarga porque el Ministerio Público no aporta los suficientes elementos que le digan al juez de atención permanente que ese señor se le debe hacer aplicada una medida de coerción o las medidas que fueran. Sin embargo, este señor tiene que ser despachado a su casa porque no aportaron el más mínimo elemento. Ahora bien, ese es el caso del jaquemate, ¿verdad?, que tal vez de lo que pudiera estar tal vez más implicado por lo que describe el Ministerio Público. No, en el listado de fotos, en el listado de fotos de la DEA, él está después de César. No, no, claro, pero entonces yo me, si ese tipo está tan ligado y lo describe el Ministerio Público, la Procuraduría, todas esas personas que han ligado, más sin embargo, cuando llegan al frente al juez, entonces no tienen en sus manos esos elementos que pueden implicarlo, de manera que puedan aplicarle cualquier medida de coerción, yo creo que se aplica justa y perfectamente el nombre que usted le ha dado a estas acciones que ha hecho la Procuraduría, que son... Cuando cesa esa entrega, le van a pedir... Ahora bien, Antigua, ese señor, jaquemate, Octavio Dottel, el mismo Luis Castillo, para mí, para mí, involucrarlo sin tener nada que ver, ya el daño está hecho, y no hay forma de resarcir ese daño que se le puede hacer a una persona que es vinculado a un caso como este, más sin embargo, cuando llega a la frente de un juez, pues es descargado. Yo quisiera que usted, como abogado, me ayudara a entender esta situación. Yo tengo problemas graves, graves, graves. Estoy teniendo problemas graves, graves. Porque el problema es que aquí, Balaguer lo psiquitrillamos porque dijo que la constitución era un plazo de papel, y aunque no lo llevó al baño, pero lo dejó como un plazo de papel. Entonces, yo no sé cuál es la diferencia entre lo que dijo Balaguer y lo que sucede en este país. ¿Cuál es la ley que se aplica aquí? ¿Cuál es la ley? Ahí está ese caso. Existe una ley, y lo hago como pregunta, existe una ley que le permita al ciudadano que recibe ese agravio, y comillo, demandar a la autoridad que lo agravió, que lo desacreditó, que lo vejó, que lo humilló. Allá hay un señor buscando, en el caso de César el Abusador, a un médico que entrando a la clínica donde él trabaja, lo acostaron, le pusieron un pie en la cabeza, lo esposaron, y a la esposa la sacaron del carro como una vil cualquiera, como una gallina, mataba a Ecovaso. Y el señor, el pobre doctor, con la agravante, que si ustedes no han visto al doctor en los medios de comunicación reclamando un desagravio, por decirlo así, es porque hay situaciones no amparadas en la ley que impiden que el pobre ciudadano, doctor, se queja, se defienda. Entonces, oye, no hay ley, no hay normas, señores, aquí hay un caso ayer, de una audiencia. Si no se mete en la clínica, le caen a tiro al carro. Oiga, doctor. Él paró el carro en la emergencia y se tiró en emergencia para poder salvar la vida. Y la esposa que se quiera la sacan a... Pero oigan cómo que está este país. Por eso es que llegue Juanito Trucupé, como Alejandra Latuerta, esto es lo mismo. Porque es un problema de un ordenamiento jurídico que permite hacer estas cosas, que valida estas cosas. Ayer había una audiencia de un imputado, en el caso de Víctor Díaz Rúa, demandando, él, al Estado Dominicano que le entregue lo que el Estado Dominicano, a través de la Procuraduría, entendió que el cuerpo del delito, que es un yate. Y él, en un proceso judicial, en el que se pretende determinar que él no tiene razón, que él no tiene vinculación con ese ilícito. Sí, es que se le vuela ya. Ese barco él no lo compró con el resultado de ese ilícito. Él tiene la autoridad y el derecho, los derechos humanos, inherentes al ser humano, él tiene la autoridad y el derecho a reclamarle al Estado que le devuelva su yate. Oye, ¿cómo se llama? Eso es legal. Aquí hay un senador que está imputado en el caso de Odebrecht. Y la ley le dice, y la ley dice, hasta que no te condenen tú puedes hacer todo. Y sigue siendo senador, y se inscribió para optar por la senadora de las próximas elecciones. Por Dios, y no lo está haciendo ilegal. Es legal. Cuando usted menciona, y se le menciona... Pues como tú me dices a mí, que va a venir alguien a hacer algo diferente. Antigua, cuando usted menciona el caso, por ejemplo, del doctor en Santiago, a partir de ese momento, ese médico que puede ser una estrella en su especialidad, ¿le cambian el apellido? Sí. Ya ese médico, ese fue el que trajaron. Sí, sí. Le cambian el apellido. Ese que está ligado con la docente. Cuando yo quiero que usted me ayude, es ahí. ¿Quién rezarse de vuelta? Rezarse esa acción. Cuando usted es dejado, lo van y lo buscan a su casa, un allanamiento. Se supone que cuando esa acción viene, Antigua, porque usted tiene todo en las manos, que lo vinculan a esa acción. Esa es la parte que yo no entiendo. La contesta de Víctor, en versión opuesta, las mismas razones son de por qué 700 personas investigando el caso de César Labusador, 50 de ellos haciendo 200 y pico, haciendo allanamiento, 40 allanamiento, no encuentran 15 días después todavía al imputado principal. Pero de los 5 extraditables, solamente no hay uno preso. Los 5 están... Porque nada más se habla de los peloteros y de 50 cosas. Y otra cosa, y que me excusen, que me excusen la gente, porque hoy por ti, mañana por mí. Señores, aquí no hay nada suelto. Yo no digo que la gente que se mencione en esos casos escandalosos no tenga que ver. Yo no digo que tenga que ver tampoco. Pero no es casual. No es casual, Víctor. Si salen a buscar productores de programa porque... Porque... Digan San Antonio en los programas todos los días, todos los días, todos los días. Es casi seguro que nadie va a venir donde ti, Víctor. Porque tú no usas eso como forma de expresarte. Es más, la visión, la cosa... En este país, ahora... Escúchame, Víctor. Tú me dices en Haití que tiene un orden... Que está más organizado que nosotros. Oiga que... Qué contradicción, ¿eh? Por la mañana. Pero es que no tiene... Que tener que hacer esa maldita comparación. Escúchame el término. Que en Haití hay un régimen de sanción. No hay nada, pero yo estoy comparando. Y para que ustedes vean el nivel que bajamos nosotros. No es posible. Aquí nada es casual. Mire, Víctor. Mire. ¿Cómo se justifica que César el abusador, teniendo 20 años... Proponte que tenga 5. Y que César el abusador van y a buscarlo a su residencia. A su casa. A las 6 de la mañana. Y él no está. Y déjanle esposa ahí a los 8 días, justamente. Vuelven a buscarle esposa presa. Y se la llevan como ella está. Sí. Y hay una discusión de que ella no está en la Procuraduría. Solapada. Lo que te quiero decir con relación a cuál es la explicación. Es un tema de complicidad social. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente no conocía de César el abusador? Porque ¿dónde tú vives? Aunque, por ejemplo, estamos viviendo una vida en que no nos visitamos, no hablamos. Yo veo más a los vecinos míos en la ciudad, en los centros comerciales, que en el vecindario donde vivo. Lamentablemente es así. Nos vemos más fácil fuera de ahí. Pero yo te digo una cosa. ¿Quién ha dicho que en este país puede haber una gente... Lo de menos es que tú te aparezcas mañana en una jipeta. No, pero venga acá. ¿Tú crees que nosotros hay quien nos... ¿Tú crees que al doctor y a mí hay quien nos impida que nos digamos... Vito se vendió. Sí. Para la convención. Sí, sí, sí. Salió en la encuesta. ¿Tú crees que hay formas de que nosotros... Ahora, tú nos dices, pero tú no te preocupas que nosotros digamos lo que digamos, porque tú lo que quieres es tu jipeta. Es más de decir... Todo el que estaba, oye, ¿por qué aquí no hay gente que baila muchísimo en Macorís? Sí. Y le gusta beber romo y tal en los medios. Ah, que no hay nada... No es que no hay. ¿Por qué no vienen a buscar una gente desaligada a una discoteca que lleva toda la noche? Ya que hay gente que va interdiario y toda la semana a un casino de la capital a jugar. Exactamente, sí. Y aquí hay gente que van a comer a la capital. Sí, sí, sí. Y entonces es casual de que yo me estuviera retratando con fulano y tal. Oye, aquí no hay nada suerte en este país. Miren, miren, miren lo que le voy a decir. Es más decir, aquí en este país saben mucha gente que nada más con el simple hecho de tener un abogado, ya tú sabes que tú eres culpable. Claro, yo cuando veo un abogado defendiendo a un imputado, yo digo, es verdad de lo que lo acusan. Es así. Es verdad de lo que lo acusan. Aquí es así. La gente tiene esa percepción. Lo que pasa es que se no te acusan. No. Y si tú no tienes prueba, la ley está ahí. Es otra cosa. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. ¿Es un soporte legado? Oye, yo te voy a decir algo. Los abogados trabajan por su dinero. Porque ese es igual que el médico trabaja y todos trabajamos por nuestro dinero. O sea, si tú no le puedes la prueba y ella te la refugia, es para afuera. Un caso de narcotráfico, de asesinato a una persona importante, con nombradía, como digo yo, y tú ves que lo buscan. ¿Tú crees que es verdad que esa gente no tiene cuarto para pagar? Porque el primero que le dice yo no cojo ese caso es el abogado. Sí. Porque no tiene un millón, dos millones de pesos para pagar. ¿Tú crees que hay un abogado que defienda a uno de los imputados, en el caso de César, que no tenga ese imputado que ocale 100 mil dólares? Para él coger el caso. Y no para ganarle el caso. Porque el abogado no tiene la responsabilidad de ganar el caso. Pero mire el más reciente. El más reciente. Que lo que era un simple empresario artístico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Busque el abogado. ¿Quién era el abogado? Un abogado de los abogados más caros del país. Feliporte. Antigua. Oye, lo grande del caso es que cuando agarren a César, el abusador, le van a pedir excusa pública. Claro. Por haberlo estado persiguiendo injustamente. Así es. El país, el país, le va a pedir excusa. Don César, discúlsenos por haberlo confundido. Una misa en la catedral del juez. Gracias, gracias Antigua por compartir como cada joven con nosotros. Gracias. Gracias.